Después de dos días de huelga de alumnos, convocada por el Sindicato de Estudiantes este jueves era el Día de los Padres. Ellos estaban llamados a no llevar a sus hijos a clase y a realizar diferentes concentraciones en sus municipios. En Fuenlabrada la respuesta en la calle no ha funcionado como esperaban. El mal tiempo, el día laborable o no tener con quien dejar a los niños son algunas de las razones que daban los padres que se concentraban contra los recortes educativos ante la escasa presencia en esta convocatoria. Para la presidenta de la FAMP, Angelines Casasolas, hay quien se resigna con la crisis y piensa que no hay más remedio que recortar también en educación. Nos encontramos un sector que está resignado porque cree que todos estos recortes tienen mucho que ver con la crisis y luego hay otro sector que sí que ve que la educación se está desmantelando, la educación pública. Algunos padres hablaban de falta de concienciación y poco espíritu para movilizarse por algo que les afecta de forma directa, aunque todos tenían claro que algo hay que hacer para que la educación pública no pierda calidad. Porque cada vez nuestros hijos tienen menos derechos y cada vez tenemos más recortes en educación y queremos una educación igual para todos, que no haya niños de primera y niños de segunda. Mucha pasividad por parte de los padres también, mucho conformismo, a la gente no le importa nada, se creen que encima haces el ridículo llevando la camiseta, ¿sabes? O sea, eso es un problema, hay mucha desinformación. Recorten de su sueldo, que es lo más normal, en vez de la educación de los niños, porque es la más importante, la educación de los niños. Yo vengo pues a solidarizarme con ellos y bueno, pues si consigue algo se consigue, si no pues... Porque nos afecta a todos y es importante que el día de mañana pues sigan las cosas como estaban y que no recorten tanto, donde más necesario es para que los chavales pues el día de mañana puedan tener una educación de calidad y gratuita. Camisetas verdes, globos y juegos para los más pequeños que han participado activamente en la concentración en la que este jueves sus padres eran protagonistas para pedir que la escuela pública no se desarme.